Hola, hola a todos chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva videocolumna de la semana, les habla Almigue por acá. Y bueno, estoy grabando esta videocolumna el día de hoy, en la mañanita, bueno, ya tarde, ya del día martes, para entregarles una actualización de las nuevas noticias que han afectado al Milan en esta última semana. Y bueno, quiero mandarles saludos especiales a mi amigo JJ, que está recuperándose ya en la clínica Dávila, así que yo creo que muy pronto lo tendremos entre nosotros acá, así que un abrazo gigante para el amigo JJ, que ya se va a recuperar. Y bueno, comenzamos, compartan, comenten, suscríbanse, activen la campanita para las notificaciones. Y bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poquito de lo que fue la semana pasada, el amistoso contra el equipo del Barcelona, donde el Milan triunfó por penales. Un primer tiempo bastante movido, a ver, voy a actualizar acá la, la última, la actualización, o sea, empate a dos. Milan gana por 4-3 en los penales, goles de Luka Jovic y Christian Pulisic. La alineación fue la siguiente, Torriani Alarco, Salamakers de lateral derecho, Tomori, Malictio, Filippo Terraciano, Yunus Musa, Rubén Loftuschik, Samu Chukubese, Christian Pulisic, Rafael Leao y Luka Jovic. El Barça formó con Ter Stegen Alarco, Alex Valle, Sergi Domínguez, Clement Lenglet, Gerard Martín, Marc Casado, Art Christensen, Paul Víctor, Gundogan, Rafinha y Robert Lewandowski. Esa fue la oncena que paró el Barcelona. El Milan tuvo un primer tiempo bastante holgado, que logró anotar los primeros goles de manera tempranera, el gol de Jovic y el gol de Christian Pulisic, que los dos fueron muy buenos goles de Bui, buena factura, y el primer tiempo fue de verdad una tromba por parte del Milan. Sin embargo, en el segundo tiempo el Barça se logró recomponer con doblete de Lewandowski. Sobre todo los goles se vieron bastante mal Salamakers, que no estaba jugando en una posición, que estaba jugando fuera de posición, estaba jugando de lateral derecho, y también vi bastante mal a Malictio y a Tomori, a los dos centrales. Creo que Salamakers intentó jugar bien por el lado derecho como lateral derecho, a pesar de que los primeros minutos se ha ido bastante bien, después ya el tema de la fase defensiva le costó bastante, y a Fikayo, Tomori y a Malictio también los vi bastante mal. Sin embargo, al resto del equipo lo puedo sacar como... puedo sacar bastante buena nota de todos. Terraciano es otro tampoco que no me gustó mucho, de hecho en toda la pretemporada Terraciano es uno de los jugadores que ha estado más bajito, la verdad. Pero el resto de los otros jugadores como Leao, Chukubese, Pulisic, Jovic, que logró anotar, los Tuchik incluso, jugaron bastante bien. Y bueno, en el segundo tiempo entró Calabria, Benazer, Calulu, Okafor, Ceroli, Alex Jiménez, Mateo Gavia, Hugo Cuenca y Asin Adli. Puedo destacar a Benazer, que jugó un correcto partido. Ceroli también, que los poquitos minutos que tuvo lo hizo bastante bien, y anotó su penal en la tanda de penales. Me extrañó no ver a Liberali, aunque concuerdo mucho con mi amigo Tommy, un saludo también para los chicos de la taberna, que yo creo sinceramente que no lo quisieron colocar netamente por un tema de que estaba dentro de la... que no quería que destacara mucho hasta el Barcelona y que estos agentes hubiesen tratado de venderlo a este equipo. Pero bueno, con este resultado el Milan se hace con la copa... con la copa ya de amistosos allá en Estados Unidos. Este fue el último partido. Y hoy día en la noche, hoy día en la... sí, claro, efectivamente hoy día en la noche va a jugar el Milan contra el Monza... o sea, hoy día... perdón, hoy día a las 13 de la tarde va a jugar el Milan contra el Monza. Eso lo vamos a detallar hoy día hoy día con mayor claridad en el martes de Milan, hablando de este partido a las 3 de la tarde. Bueno, vamos con lo siguiente, que en este caso sería el Calcio Mercato y la llegada de Emerson Royal al Milan, un jugador bien resistido por la mayoría, incluyéndome a mí también. va a ocupar el número 22, Emerson Royal en el Milan. Llegaba a cambio de 15 millones de euros provenientes desde el Tottenham. Y bueno, ya hemos hablado bastante de este jugador. Bueno, Emerson Royal, bueno, en su última temporada, bueno, 25 años, 14 de enero de 1999. Y en su última temporada con el Tottenham, Emerson jugó la siguiente cantidad de tiempo, jugó... A ver, les voy a mencionar... jugó... 24 partidos y anotó un solo gol. Aunque la mayoría de los partidos que jugó fueron de central y algunos hasta incluso de lateral izquierdo. Pero... jugó bastantes partidos el año anterior. 24 partidos y un solo gol. Pero creo que netamente por un tema de las lesiones, de la gran cantidad de lesiones que tuvo el Tottenham el año pasado. Opinión de Emerson. Bueno, ustedes creo que ya la saben. Emerson es un jugador que a mí no me gusta para nada. Es un jugador bastante... no sé si decir malo, pero es algo que no me llena mucho la vista. Y que creo yo que no va a cumplir con las expectativas. Ojalá sea lo contrario para que podamos... se pueda cambiar un poquitito la perspectiva de este jugador. Pero aún así mis propias expectativas con la llegada de Emerson son bien bajas, la verdad. Yo creo que... si logra hacer algo, si logra jugar bien en estos últimos... en esta temporada... Ya es ganancia, creo yo. Pero sinceramente lo veo muy complicado que Emerson logre aceptarse en el equipo. Y bueno, vamos a ver qué hace Fonseca con él. Yo creo que va a partir de titular. Va a partir de titular. Por lo último que supe, hay unos temas burocráticos también que tiene Emerson con Italia. Entonces lo más probable es que... Hoy día no va a jugar contra el Monsai. No sé si va a jugar contra el Torino el fin de semana. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con Emerson. Y aún así estoy muy de acuerdo con la mayoría de ustedes que es un jugador que no me gusta para nada. Habiendo muchas otras opciones en el mercado. Mejores, incluso más baratas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con Emerson durante la temporada. Lo otro y lo último, cerrando este tema con la llegada de Emerson. Impresentable el video que le hicieron de bienvenida en el equipo. Impresentable. No puedes comparar a este jugador con una leyenda viviente como Cafú. Sinceramente, no puedes hacer esa clase de comparación. La verdad, por favor. O sea, para mí fue una falta de respeto. Y dio un cringe, pero impresionante ese video de presentación. Así que si ustedes lo quieren ver y si quieren cringe, ahí está en el Twitter oficial del Milan. Y creo que en el Instagram oficial del Milan está el video de presentación que le hicieron a Emerson. Que, la verdad, dejó bastante que desear, la verdad. Bueno, vamos con el siguiente tema que también está relacionado con el calcio mercado. Que es la probable salida de Pierre Calulú a la Juventus. Ayer se habló de un... Estaba casi todo listo. Ahora parece que está... La verdad es que no es así. Ya está prácticamente listo. No está sellado al 100% todavía. Pero se habla de un préstamo con opción de compra por 3 millones de euros con una opción de 14. O sea, 17.5 millones de euros estarían ingresando a las arcas del Milan si se ejerce la opción de compra por parte de la Juventus. Vi a mucha gente enojada con este movimiento. Y se hizo muy rápido. O sea, no dio ni siquiera lugar a debate. O sea, ayer en la mañana se supo de esta noticia. Ya se hablaba ya de un acuerdo casi cerrado o completo ya de Pierre Calulú a la Juventus, del defensor francés. Que llegó hace 4 años atrás al Milan por una soma de 500.000 euros. Ahora estaría yéndose por 17.5 millones de euros en total. Teniendo en cuenta que se ejerce la opción de compra. Sinceramente a mí no me molesta la venta. Lo que me molesta es a quién. Ese es el punto. Yo creo que la mayoría de ustedes está de acuerdo conmigo. Calulú yo creo que, bueno, no iba a tener espacio en el equipo. Mira, vamos en cuenta que ya los espacios en el centro. Como los defensas centrales ya están ocupados. Ya está Tio, está Tomori, está Gavia y está Pavlovich. Que son los cuatro defensas centrales que tiene el equipo. Y en el lateral derecho la llegada de Emerson lo taponea. O sea, va a estar Calabria con Emerson en esa posición. Pero Calulú la verdad no tenía espacio en el equipo. Entonces si tengamos en cuenta eso. Que prácticamente iba a jugar muy poquito. Que no iba a tener chance en el equipo. Y sumamos también que la temporada pasada tuvo un bajón horrible en su rendimiento. O sea, jugó muchos partidos de central. Jugó uno que otro lateral derecho. Pero muy poco, aportó muy poco Calulú el año pasado. Netamente por el tema de las lesiones. Tema también de un rendimiento bastante bajo. Y la mayoría de nosotros lo quería vender. Digamos las cosas como son. O sea, si hablaban dentro de los jugadores sacrificables. Los dos que se mencionaban espontáneamente eran Calulú y era Tomori el otro. Pero el resto de otros jugadores eran intocables. Sobre todo Mañante, Hernández y Rafa Leao. Que son las estrellas del equipo. Yo creo que lo que más molesta a la mayoría de los hinchas es a quién lo vendes. Que es en este caso a la Juventus. Que es un rival directo. No sé si la verdad logre hacerlo Mota. Si lo logra acomodar Mota en la... En la... ¿Cómo se llama? Tiago Mota, perdón. El técnico de la Juventus en su esquema. Si lo está pidiendo es por algo. Y si llega a abrir alguna... A ver alguna apertura. Por el caso de Chiesa. Que es un jugador que a mí me gusta bastante. Que para mí es un fetiche personal. Federico Chiesa. Que me gustaría verlo jugar en el Milan. Y... Si llega a una apertura a través de esto. Yo creo que sí. Yo creo que estaría... Aprobaría una salida de Calulú a la Juventus. Lo otro también. Lo otro también que se me olvida mencionar. Brechanini. Un jugador canterano del Milan. Por el cual todavía hay plusvalía. Se fue a Atalanta por una suma de 14 millones de euros. Proveniente del Frosinone. Por lo cual que llegaría un poquitito de arcas al Milan. Que serían unos 6.5 millones de euros. Y con eso serviría... Para desbloquear la operación Fofaná. Que es otro jugador que... Interesa bastante en el Milan. Y que ya veníamos... Ya viene la directiva negociando hace harto tiempo. O sea... Vamos a ver... Que termina la teleserie Fofaná. El... Mediocampista defensivo del Mónaco. Que ya está... Que debiese estar llegando los últimos días de mercado. Probablemente... Ya en el deadline. Así que vamos a ver... Que ocurre de aquí hasta fin de mes con Fofaná. Que es un puesto que necesitamos reforzar de manera urgente. Que insisto... Es un equipo... Es un puesto que no hemos reforzado desde hace más de dos años. Desde la salida de Frank Quezzi. Que es el jugador... El mediocampista africano. Que ahora está en Arabia Saudita. Que no podemos reemplazar... Que no podemos... No hemos podido reemplazar a este jugador. No hemos tenido un jugador de su perfil. Así que... Vamos a ver... Que es lo que ocurre... Con Fofaná. Ojalá llegue... Para que se pueda completar el plantel. Y podamos dar una... Un bonita... Una bonita pelea por el escueto... En esta temporada... 24-25 de la Serie A. Que ya empieza este fin de semana. Reitero... Hoy día en la tardecita... En un ratito más... A las 15 horas... Horario de Chile... Milan juega contra el Monza... El trofeo Silvio Berlusconi... Y... El fin de semana... El día sábado 17... Milan debuta... En Serie A... Contra el Torino... Así que... Eh... Esos serían... Los avances... En cuanto a partidos... Eh... Del rossonero... En este fin... En esta... En este ya inicio de temporada... De... Del Milan... Para la 24-25... Ya chicos... Terminamos... Esta videocolumna... Recuerden comentar... Compartir... Suscribirse... Estoy un poquito resfriadito... Así que... Si se me nota mal... O estoy un poquito... Vagagoso al hablar... Eh... Es netamente por eso... Por un tema de resfriado... Estoy un poquito resfriado... Así que... Eso chiquillos... Un abrazo gigante a todos... Y como siempre... Nos despedimos con un... Forza Milan... 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 CC por Antarctica Films Argentina